Las Alondras del Valle es una agrupación musical conformada por cuatro artistas que no dejan morir la recordada música de Carrilera. Hace cuatro años María Esneda, Araceli, Félix Eduardo se unieron para conformar el grupo de antaño Las Alondras del Valle, causando sensación en cada una de sus presentaciones. Hace por ahí unos cuatro años empezamos el grupito y nosotros nos salimos a los pueblos y estamos empezando apenas. Las señoras se llaman María Araceli Grajales, Orrego, el señor Félix, Santa y don Eduardo. La música que nosotros más platicamos es la música carrilera. Nosotros nos conocimos hace, por ahí, como le repito, unos cuatro años, pues nos conocimos cantando, la una en un lugar, la otra así, hasta que nosotros llegamos a formar el grupo. Para esta agrupación no existen límites. La experiencia de los cuatro músicos permite cautivar a todos los seguidores de la música de Carrilera, tan recordada en Colombia. Es salir adelante y esperar el apoyo principalmente del alcalde de Tuluá y bueno, donde yo iba, el Río Frío también, por supuesto que el doctor Pía, también me ha dado la oportunidad de salir a cantar en las ferias y yo lo hago hace muchos años. El señor Santa, él tiene unas cancioncitas que son más bien parranderas y nosotros estamos en eso. Cuatro soñadores que con su música desarrugan los corazones despechados.